Nuestro enfoque actual, un país limpio. El Día D es una campaña en la que estarán involucradas unas 10.000 personas, entre los que hay empleados municipales, miembros de instituciones de socorro como la Cruz Roja y el apoyo decidido de la empresa privada. La idea es que todos colaboren en las labores de limpieza de lagos, lagunas, plazas, parques y calles del país el próximo 24 de abril. El Día D nació de una preocupación que creo que todos la tenemos inmersa en nuestra mente, sabemos la situación actual que tenemos en el país con respecto a la gestión de los residuos sólidos, sabemos que estamos mal, entonces en ese sentido propuse con el alcance que puedo tener la campaña de limpieza más grande de la historia del país. Un grupo de influencers o creadores de contenido apoyan esta campaña de limpieza a nivel nacional en la cual participarán varias alcaldías. Pues les cuento que este 24 de abril varios personajes de TikTok que ustedes ya conocen estarán en el día D. Se vuelve un reto desafiante para nosotros como comuna para entrarle a este tema de poder descontaminar el lago Dilopango y vamos a meternos no solamente al hecho de, como normalmente se ha hecho en el pasado, de meter una lancha y andar sacando lo que esté en la superficie del agua, sino que hoy vamos a entrar hasta con equipos submarinos. Nos vamos a sumar todo lo que es la alcaldía municipal, muchos empleados de ellos, la mayoría va a ir a la zona que ya hemos destinado, que va a ir a la alcaldía, pero a la vez también nos estamos comunicando con los centros escolares para que nos apoyen, según cada centro escolar que esté más cercana a su primera quebrada o río. También el Hotel Charatón Presidente y la Plaza Presidente se unen a este esfuerzo en pro del medio ambiente. En la escala de valores es limpieza, orden y progreso. Sin eso es imposible. Nosotros como Presidente Plaza, ya poniéndome un poco el sombrero de cómo es que nos sentimos identificados con Eduardo, estamos tratando también de hacer un poquito de eso, impactando un poco más allá de las fronteras de nuestra organización, de la estructura y de la razón de ser de la organización. Esperan que el 24 de abril se convierta en el Día Nacional de la Limpieza, además piden que se castigue a quienes tiren la basura a las calles y que se agregue una materia de este tema en el pensum educativo. William Aguilar, Telenoticia 21.